Ahora tus noches serán más placenteras, escucha lo mejor de la salsa romántica en Pereira Diversa, salsa a la cama, lo mejor de la salsa para hacer el amor, dirige Giancarlo Mejía, salsa a la cama en Pereira Diversa. ¡Suscríbete al canal! Con el mejor programa de salsa en toda Colombia, salsa a la cama, se lo dice este gran servidor Junior DJ. Sigan conectadísimos con Mejía Producciones, lo mejor de todo el eje cafetero. Ya saben, ¿no? Tu amante o tu amigo de Orquesta La Sabrosura, para que sigan sintonizados con nosotros escuchando lo mejor de salsa a la cama, salsa romántica y salsa súper apasionada. ¡Chao, chao! Tú, tú, la mujer especial eres tú, la que yo imaginé eres tú, mi amiga sincera eres tú. Yo, yo, tu amigo de Verde, ese soy yo, el amante ideal, ese soy yo, el hombre que soñaste, soy yo. Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú me necesitas. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante. El que todo lo ha logrado contigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal, como tu amante o tu amigo. Siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante. Siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante, como tu amante. Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú me necesitas. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante, el que todo lo ha logrado contigo. Este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal. Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo o tu amante. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo o tu amante. Tú, la mujer especial, eres tú, un ángel lleno de ternura. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo o tu amante. Y yo, tu amigo o tu amante, que me inspira, que me llena, que me hace feliz. La mujer especial, eres tú. Eres tú, mi amorillo. Y yo, tu amigo o tu amante, complemento ideal en tu vida. Música 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 La mujer especial, eres tú. Mi universo entero. Y yo, tu amigo o tu amante, cuando amante necesitas, soy de ti. La mujer especial, eres tú. Y yo, tu amigo o tu amante, tu eterno amante y amigo. Música Ahora tus noches serán más placenteras. Escucha lo mejor de la salsa romántica en Pereira Diversa. Salsa a la Cama Lo mejor de la salsa, para hacer el amor. Dirige, Gian Carlos Mejía. Salsa a la Cama, en Pereira Diversa.